muy escasa. Vamos a tomar contacto ahora con Martín Bustos, jefe de Bomberos de Embalse, miembro también, por supuesto, de la Federación de Bomberos de Córdoba. Martín Fernanda, te saluda, buen día. Hola Fernanda, buen día, ¿cómo están? Bueno, Martín, ¿cuál es la situación que se plantea en la jornada de hoy? ¿Dónde estás? Bueno, la jornada, vos lo resumiste bien, acá el que manda. Nosotros tenemos las intenciones, pero el que manda en el incendio son las condiciones climáticas. Anoche, bueno, se siguió trabajando durante toda la noche, se logró hacer un contrafuego en un sector de un pinar que ya había ingresado el fuego al pinar y bueno, dentro de los pinar había muchas viviendas, se logró salvar todas, gracias a Dios no tuvimos que contar con alguna vivienda quemada ni personas lesionadas. Y en primera hora de las mañanas hicimos el recambio personal y el tema que nos está compitiendo ahora es la gran cantidad de humo y el incendio es tan grande que no sabemos muy bien dónde están caminando los frentes de fuego, así que bueno, se está distribuyendo la gente y en este momento junto al jefe de Bomberos de Almo Fuerte nos estamos dirigiendo para hacer un club, al aeroclub para hacer un vuelo y bueno, ver si tenemos otro panorama desde el aire. Pero mi idea principal de hoy es seguir trabajando para que el fuego no ingrese a la localidad y bueno, y evitar tener lo que tuvimos estos días anteriores que fue todo fuego de interfaz. Claro, claro. Bueno, también el Ministro de Seguridad va a estar sobrevolando la región, también para tener otra mirada que se va a complementar con este vuelo que decís que van a realizar ustedes. Sí, estamos en contacto con Claudio Viñeta, el Secretario de Gestión de Riesgo, que ahora se está llegando a la mesa de operaciones, por eso nosotros vamos a hacer el vuelo, bueno, de acuerdo a lo que nosotros veamos, vamos a ver qué estrategia usamos, ¿no? Pero bueno, la idea es tratar de desparramar la mayor cantidad de gente lo más rápido posible y evitar que el fuego siga propagándose, ¿no? Pero también somos realistas que las condiciones de hoy van a ser peores que las de ayer, porque vamos a tener algunas rotaciones de viento, porque sabemos que vamos a tener un par más de grados de temperatura e indudablemente nos van a complicar la jornada. Pero bueno, tenemos la ventaja de que ya tenemos muchos recursos en el lugar y bueno, estamos viendo si podemos hacer despegar también los medios aéreos. Claro, ¿por qué me decías al principio que no pueden por ahí determinar dónde están los focos? ¿Es por la velocidad con la que se ha propagado? Por la gran cantidad de humo, tenemos un pecho de humo. Claro, si vos, la gente miraba ayer, yo creo que acá de Río Cuarto, si mirabas se veían bien claritas las columnas y los frentes de fuego importantes. Si hoy ven, lo único que van a ver es una capa de humo, ¿no? Indudablemente que el vecino, el que tiene una cabaña y un campo, nos avisa, por eso ya hemos desplegado gente. Claro. Pero bueno, la idea desde el aire es ver si podemos tener una real visión de la situación. Bien, y esto, si bien están determinando los focos, ¿estaría ya fuera de riesgo viviendas? No, por el momento no. Tenemos un frente que va trabajando hacia un camping, sabemos que también hay un par de viviendas, pero bueno, ya a las 7 y media de la mañana tenemos desplegados muchos bomberos con muchos recursos de unidades pesadas, así que bueno, creemos que no vamos a tener que lamentar ninguna pérdida de vivienda en esa zona. Bueno, ojalá, ojalá. Te cuento que las campañas para contribuir con los bomberos son muchísimas en distintos puntos de la ciudad y de otras localidades de nuestra región. Bueno, estamos tratando de contribuir con lo que podemos y también es una forma de demostrar, ¿no?, qué están haciendo, cómo están llevando adelante este trabajo. Me voy a centrar en vos puntualmente. ¿Cuánto hace que estás tal vez fuera de tu casa, yendo de un lado al otro, sin dormir bien? También, contame de vos. En el caso mío, y como creo que la mayoría de los jefes, nosotros arrancamos con los incendios de Punilla, y vinimos haciendo San Clemente, en mi caso, ¿no?, los incendios de Punilla tuvimos 3 o 4 días, en San Clemente tuvimos 2, en Petrarillo de la Reta. Yo ayer pasé, por ejemplo, yo estaba a cargo del incendio en Petrarillo de la Reta, que todavía nos quedaba a fuego, y después quise el sobrevuelo a la tarde acá, con Hugo, que aparte es un amigo toda la vida. Estaba muy complicado, así que directamente bajé el avión, cargué mi mochila, y pasé derecho acá al Paco Arral, ¿no? Bueno, y sabemos que vamos a estar 2 o 3 días más. Bueno. Y es mi caso, pero es el caso de todos los bomberos de la provincia, no llegan a su casa a veces después de varios días, salgan a sus hijos, a la señora, baño, ropa nueva, y vuelven a salir. Cargar energías con los afectos, ¿no? Bueno, Martín, la verdad que nos conmueve mucho esto, ojalá podamos ir contando otra noticia en los próximos días, que esto empiece a cesar. Te mandamos un abrazo y gracias por este llamado. Bárbaro, nos vemos, gracias a ustedes. Buenos días. Martín Bustos, jefe de bomberos de Embalse, también integrante, por supuesto, de la Federación de Bomberos de Córdoba, que nos contaba, ¿no?, esta realidad, cómo él comenzó desde la punilla, desde aquel foco de incendio que reportábamos hace semanas, y empezó a bajar junto con el fuego, ¿no?, y empezó a bajar junto con la喝up de intercambio. Gracias.